Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad los invito a disfrutar de las espectaculares flores de los cactus. Vamos a tener 37 cactus en flor, deleitándonos con sus hermosos coloridos, con sus flores hermosas, con sus formas diferentes entre todos los cactus, ¿no? Algo que siempre me preguntan es, ¿qué les pongo a los cactus para florecer? Bueno, sinceramente yo no les coloco nada, de hecho no les pongo nada, simplemente llego a esperar, incluso he llegado a esperar dos años para poder ver florecer a un cactus, ¿no? Eso depende mucho del cactus, por ejemplo, cuando un cactus es de semillero, y esto quiere decir que es un cactus que ha nacido de semilla, va a demorar en florecer mucho más que un cactus que se ha logrado por esqueje o un cactus que se ha separado tipo hijuelo, ¿no? Entonces, a veces, ese es un dato también importante, cuando ustedes vayan a comprar un cactus preguntan si es de semillero o es un cactus de esqueje o es hijuelo que se ha separado. Bueno, como yo les mencionaba, he llegado a esperar hasta dos años en florecer, nunca he esperado mucho más tiempo. Algunos cactus directamente ya los compraba con flores, pero bueno, no siempre sucede porque a veces, como ustedes saben, la floración de los cactus ya es bastante efímera, o sea, ¿qué quiere decir? Que no dura mucho tiempo, o sea, el cactus puede florecer y ya se le acabó la temporada y a esperar hasta el próximo año, ¿no? Entonces, bueno, en alguna ocasión yo sí he comprado cactus que ya tenían flores y en otra ocasión no y he comprado cactus que eran de semillero. Pero bueno, todo esto es, hay que tener paciencia para poder verlos florecer. Si ustedes me preguntaban qué tipo de suelo utilizo, bueno, lo que yo estoy utilizando para cultivarlos, los cultivo sobre tierra sola, sobre tierra mantillo, que también se conoce como tierra vegetal o tierra de hojas, que es una tierra de origen vegetal, como bien lo dice la palabra, que se origina por la descomposición de restos vegetales, generalmente hojas de plantas. Bueno, eso es lo único que estoy utilizando. Con alguna que otra mamilaria, no con todas, pero con alguna, ustedes saben que yo he utilizado una mezcla de esta tierra mantillo con arena gruesa, que también se conoce como arena gruesa de río, que casualmente es arena de construcción, ¿no? Que utilizan para mezclar con cemento y llenar las columnas. Pero claramente también se puede utilizar lo que sería arena fina, que es la arena para hacer el fino de las paredes. Luego algo a tener en cuenta, ustedes saben que los cactus que poseen espinas mayormente son originarios de zonas áridas, entonces no les gusta mucho la humedad del suelo, porque cuando hay un exceso de humedad en el suelo, los cactus, mayormente este tipo de cactus que tiene espinas, tiende a podrirse, ¿no? A ellos les gusta más el suelo que sea seco, porque son de zonas áridas, o bueno, algunos son de zonas disérticas, pero mayormente zonas áridas, ¿no? O sea, zonas donde llueve, pero llueve bastante escaso, no hay mucha agua. Por eso es bastante importante realizar varios orificios de drenaje en los recipientes, así el agua se escurre bastante rápido, que es algo que yo les he comentado en algunos videos sobre cactus, que cuando ustedes vayan a cultivar cactus, y mayormente los cactus que tienen espinas, hay que realizar varios orificios de drenaje, para que el agua se escurra y no se esté acumulando. También sucede, es un dato que es bastante válido para el cultivo de las suculentas, mayormente en las hecheverias, ¿no? Porque como ustedes saben, este tipo de plantas tampoco tolera mucha humedad, entonces hay que realizar varios orificios, no solo los clásicos cuatro, mayormente algunos les realizan cuatro, pero cuando se trata de cactus y suculentas, lo ideal es hacerles el doble, el triple o el cuádruple, ¿no? Yo llego a hacerlo entre ocho a dieciséis orificios, eso depende mucho del tamaño de la maceta, si la maceta es grande, obviamente que van a poder realizar hasta dieciséis orificios de drenaje o más. Luego otro dato también a tener en cuenta, y algunos preguntan porque dicen que tienen cactus muchos años y no les florece, bueno, ustedes saben que cuando ustedes vayan a cultivar una planta en maceta, ya sea un cactus y ya sea una planta cualquiera, la tierra se debe renovar cada dos o tres años, caso contrario, hay que estar utilizando fertilizantes. Bueno, en el caso de los cactus, ustedes saben que vienen fertilizantes que son específicos para aplicar a los cactus, ¿no? Ya vienen rotulados y lo van a encontrar en locales de jardinería que vienen con su rótulo que dice fertilizante o abono para cactus. Luego, otro tema aparte, ustedes saben que las flores de los cactus varían mucho, ¿no? Tienen distintas formas, tienen distintos tamaños, los colores también, hay cactus que son de floración nocturna, hay otros cactus que son de floración diurna, o sea, florecen en el día o algunos florecen en la noche. Luego también algo curioso que tienen es que algunos cactus florecen y sus flores duran un par de horas, en cambio otros florecen cuando el sol asoma y les da los primeros rayos del sol, los pimpollos empiezan a abrirse y cuando empiezan a quedar en la sombra o mayormente cuando el sol se oculta, eso dependiendo mucho de la ubicación, ustedes saben que las flores empiezan a cerrarse. Bueno, con este tipo de cactus, cuando están en etapa de floración, lo ideal es tenerlos a sol directo la mayor cantidad de tiempo posible para poder disfrutar de las flores, ¿no? Porque como les he mencionado, si ya empieza a quedarse en la sombra, la flor empieza a cerrarse. Y luego, bueno, en momentos que son mucho más afortunados, que son mucho más personas, pueden llegar a tener la fortuna de tener un cactus, el cual florece, que da flores que van a durar más de un día, ¿no? Yo he visto cactus que han llegado a durar hasta más o menos cinco días, cuatro días aproximadamente, mayormente el cactus que se llama cola de mono, que es el Pleistocactus winter y cola de mononis, ustedes saben que su flor llega a durar bastante, ¿no? Dura muchos días. Así que, bueno, en ese caso, bueno, se puede disfrutar la flor por mucho más tiempo y la verdad que son un espectáculo. Pero bueno, esto no sucede con todos los cactus como les he mencionado y la verdad que mayormente son floraciones efímeras, floraciones que no duran mucho tiempo. Son pequeños regalos de la naturaleza que hay que disfrutar en su momento, ¿no? Si ustedes se lo han perdido en el momento en el que ha florecido el cactus, bueno, van a tener que tener paciencia y van a tener que volver a esperar a que el cactus vuelva a florecer nuevamente para no poder perderse ese espectáculo. La verdad que a mí me parece, las flores que son sorprendentes, me parecen que son espectaculares, más en los cactus, pero siempre lamento que no duren tanto, ¿no? Me parece que una flor de un cactus es muy hermosa y puede competir con otras flores, pero lamentablemente la mayoría de los cactus no dura mucho tiempo con su flor abierta, pero bueno, como les he mencionado, también hay cactus que tienen flores que les van a durar un par de días. Y si se preguntaban si los cactus son fáciles o difíciles de cuidar, no, la verdad que solo hay que tener en cuenta que a los cactus no les gusta el exceso de humedad, mayormente los cactus que tienen espinas, y tengan muy en cuenta esto, los cactus que tienen espinas y son de porte colgante, como los epifilum o los cactus que se conocen como Santa Teresita, ustedes saben que este tipo de cactus, bueno, este tipo de cactus sí gusta de suelos húmedos, los cactus con espinas no, pero hay cactus que son de forma globular, son como globitos redondos, y pueden no tener espinas, bueno, estos cactus también son más de los que se tienen que tomar en cuenta que no les gusta la humedad, ¿no? Pero bueno, para saber diferenciarlos hay que tener en cuenta, cactus con espinas van al sol, cactus sin espinas y de porte colgante, en semisombra o con luz filtrada, y si el sol no es muy fuerte, con el sol de la mañana. Pero mayormente este tipo de cactus son de crecimiento epífito, o sea, son cactus que llegan a crecer arriba de los árboles, ¿no? Entonces, como que no requieren sol directo, sino más bien una luz filtrada. ¿Ustedes se acuerdan del primer cactus que tuvieron? Bueno, yo me acuerdo del primer cactus que yo tuve, que fue una... Un equinopsis ancestrofora, la verdad que me lo habían regalado, era un cactus de un tamaño chiquito, pero ya tenía una flor y un pimpollo. Me acuerdo que era la primera vez que cultivaba un cactus, la verdad que floreció con una flor blanca muy grande, era un cactus que tenía una flor muy perfumada, la verdad que era una exquisitez, por así decirlo. Bueno, yo en ese entonces nunca había tenido un cactus y algo, este... bueno, un error bastante común es que nunca... que llega a pasar, yo les comento porque a mí me pasó en esa época, es que a veces cuando tenemos una planta nueva no nos interiorizamos en el cuidado de la planta. ¿Y ustedes saben qué pasó? Bueno, yo creía que era una planta que se podía cuidar como cualquier otra planta y ¿saben qué hacía? Bueno, la regaba más o menos día por medio o casi todos los días. Y bueno, también en ese momento no entendía por qué la flor medurosamente un día creía que le faltó agua o algo por el estilo y bueno, por el cactus. Ustedes saben que como tanto riego que le di, el cactus se pudrió. Bueno, entonces yo me quedé con la idea de que los cactus eran de... como que eran difíciles de cultivar, como eran plantas complicadas. Bueno, así fue. Bueno, en esa época yo tenía 12 años, 13 años tal vez, no tenía más que eso. Y bueno, me quedé con esa idea errónea. Yo creo que a muchos les habrá pasado lo mismo, pero en realidad eso también sucede por desconocimiento de los cuidados. Bueno, tiempos después, cuando empezamos de nuevo otra vez con la movida de los cactus, las suculentas, ustedes saben que, bueno, no quería otro cactus y me volvieron a regalar el mismo cactus. Y ustedes saben que me habían regalado el cactus y de hecho yo lo devolví. Yo devolví el cactus que me habían regalado y me dijeron, no, 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 este cactus es para vos. Y bueno, yo lo devolví dos veces, las dos veces me lo volvieron a regalar nuevamente y dije, bueno, está bien, vamos a probar nuevamente cómo nos va esta vez. Y bueno, ustedes saben que, bueno, en esa época ya tenía más noción de lo que era cuidar un cactus y me había interiorizado más en el tema de los cuidados. Había leído un poco, había visto tutoriales y, bueno, algo que sabía era que a los cactus no les gustaba mucho el agua y les gustaba la exposición al sol. Bueno, entonces ustedes saben que lo empecé a cultivar, lo empecé a cuidar. Bueno, ese cactus me dio un hijito y yo estaba muy contento porque, claro, el cactus no se me murió, sino que me dio un hijito. Y aparte de eso, el cactus también floreció, lo cual me pareció espectacular y todo. O sea, no se me murió y digo, wow, bueno, está bien. Y bueno, y mayormente, como les he mencionado, casi todos los cactus se cuidan iguales, salvo, como les he mencionado, los cactus que no tienen espinas y son como de tipo colgante, que se cuelgan en macetas colgantes mayormente, o a veces están en macetas y tienen ese porte medio que están colgando, porque ese tipo de cactus, como les he mencionado, son cactus que vienen de zonas selváticas o de bosques. Entonces, les gusta más la humedad, el suelo rico y no les gusta tanto el sol. Entonces, ese es un dato a tener en cuenta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Conoció por casualidad al hijo del gran jefe de los malis, Pumaíma, nombre que quiere decir valiente. Desde el primer momento Munayya y Pumaíma se enamoraron, pero no se atrevieron a confesárselo a sus mayores. En uno de los encuentros a escondidas, el joven le propuso a la muchacha, ¿Por qué no nos vamos a algún lugar donde no puedan encontrarnos? Será la única forma de estar juntos y felices. Munayya estuvo de acuerdo y una madrugada los dos jóvenes abandonaron sus hogares y se pusieron a andar sin rumbo fijo. Durante el día se escondían en las cuevas y por la noche seguían caminando hasta desfallecer. Y así estuvieron cuatro días, pero al quinto día oyeron las voces de sus perseguidores. Para evitar que los encontrara, Pumaíma rogó a su dios Pachacamac y este les ayudó convirtiendo a Pumaíma en una planta alta, recta, verde y con espinas, un cactus. Munayya se cobijó en su una flor bastante espaciosa y los perseguidores pasaron de largo sin fijarse en el gran cactus que en realidad era el hijo de los mayis, Pumaíma. Los enamorados pidieron a su dios que les dejara con esa forma para siempre y que no los volviera humano. Meses más tarde llegó la primavera y una preciosa flor asomó del cactus. Era Munayya, que desde ese momento el cactus Pumaíma defiende con las espinas de su cuerpo vegetal a su amada. Que ahora era una flor, la flor que florecía en él para respirar aire y ver el cielo cada primavera. Así nació esta historia, la leyenda de la flor del cactus. La verdad que muy interesante. Me gustó muchísimo, ¿no? Espero que también a ustedes les haya gustado. Me pareció una historia fascinante. Bueno, mayormente todas las historias que estuve encontrando, todas cuentan una historia muy similar. Y en otros artículos mencionan que también era la hija de un jefe de un cacique. Y mencionan también que tenía un enamorado o también llegaban los españoles, los conquistadores. Y en el momento de estar escapando, bueno, como que no encuentran más salida y le piden siempre a una deidad, en este caso, un dios. Que los pueda socorrer, ¿no? Y así es como surgen los cactus, supuestamente. Es toda una historia, toda una creencia, ¿no? Creemos que es realmente cierto, pero bueno, es parte de la cultura ancestral, por así decirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!